Participando en esta importante reunión, van a disculpar, nosotros también caminando en comunidades, tratando de poner orden en algunos aspectos que tenemos en comunidades, pero sí estamos aptos para poder participar. Por el momento sería. Muchas gracias alcalde por el esfuerzo, por la voluntad. Nosotros estamos tratando de, obviamente, de establecer una comunicación para escucharlos. ¿Cómo va la situación en su distrito, en sus comunidades? ¿Cómo van llegando o no los programas anunciados por el gobierno central? Queremos ser un medio, un puente para facilitar, digamos, lo que ustedes quisieran darnos a conocer a la opinión pública y también a las autoridades. Sí, nosotros quisiéramos poner nuestro reclamo o hacer escuchar nuestra petición que tenemos de nuestro distrito de Checa, en vista de que los proyectos que están encaminando son un tema de que hay mucha demora en la evaluación. Vale decir, por ejemplo, nosotros tenemos una institución educativa, aquí de Capital de Distrito, es de nivel primario, ya tiene 10 años en evaluación, evaluación y evaluación. Y hemos gastado casi ya 250 mil en tanta actualización de este proyecto. Son temas que, de veras, quisiéramos que a la brevedad de tiempo se pueda dar esta solución. Al mismo tiempo, tenemos también en el Ministerio de Agricultura riegos, que también no se ha evaluado bien y nos los han devuelto. Y en las observaciones hay una tremenda equivocación, porque nos dicen que no tiene el estudio del impacto ambiental, al mismo tiempo también no tiene, en este caso, el tema de Cira, que es el Ministerio de Cultura. Pero, en el expediente técnico lo encontramos ahí que está presente. Entonces, ¿qué tipo de evaluación se hace? ¿Por qué nos hacen sufrir tanto a los alcaldes? La población acá ya se cansa de los alcaldes que a veces en 5 años, en 6 años, en 10 años salen nuestras gestiones. Esa es la preocupación más grande que tenemos aquí en nuestro distrito. Por lo pronto, nosotros estamos encaminando. Ahora, por ejemplo, estamos con un saneamiento básico que ya está por salir. Ojalá en esta nueva lista que se pueda incorporar. Asimismo, tenemos instituciones educativas que se está poniéndose al sistema, en este caso, de la CITEJ. Estamos participando ahí. Pero quisiéramos que a la brevedad se pueda evaluar y, inmediatamente, nosotros levantar esas observaciones y que pueda correr estos proyectos. No es justo que en tantos años podamos sacar estos proyectos. Sería, por el momento, mi participación. Señor alcalde, la pregunta, ¿cuánto de población tiene el distrito? ¿Cuántas comunidades? ¿Cientos poblados? Y si se ha visto afectada por el COVID, ¿ha habido algunos que hayan sido contagiados o de repente están hospitalizados? ¿Cómo está la infraestructura hospitalaria para atender el caso, en estos casos de emergencia? Sí, gracias por la pregunta. En este caso, nuestro puesto de salud de nosotros, la infraestructura ya no existe. Ya no existe la infraestructura porque está siete años también abandonado. Se ha declarado en emergencia esta infraestructura. Vino el expresidente, Goyanta Humala, llegó a este pueblo. Con bombos y platillos recibimos. ¡Qué alegría! Y nos prometieron que nos iban a hacer una infraestructura, pero hasta el momento no tenemos. Vivimos en una casa alquilada. Ahí nos atendemos. Es lamentable. Pero nuestra gestión, ¿qué ha hecho frente a ello? Tenemos ya nuestro expediente técnico, lo hemos levantado. Ya está ahorita en evaluación en el gobierno regional del Cusco. Estamos en conversación con el gobernador regional del Cusco. Y ellos ya nos están anunciando que para el año nos puedan hacer, nos puedan atender en este tema. Entonces, pero hablando del COVID, hemos tenido nosotros con la reactivación, hemos tenido obras importantes de represas que se está trabajando con Plan Meris del gobierno regional, en el cual sí se nos ha presentado la enfermedad. Varios compañeros han sido contagiados, pero gracias a Dios son todos asintomáticos. Le podría decir acá, la mayoría son asintomáticos y no hemos tenido ningún problema. Se han hecho todos los protocolos que se debe hacer y se ha respetado. El aislamiento y todo se ha cumplido como debe, como manda las normas. Entonces, pero estamos bien, gracias a Dios. No tenemos casos graves. Hemos tenido un joven que ha venido desde Arequipa, pero inmediato lo hemos atendido, lo hemos llevado hasta el Cusco y gracias a Dios también se recuperó. Y estamos bien por el momento. Bueno, finalmente, alcalde, ¿cuál es la actividad económica y si ha llegado o están llegando los programas anunciados por el gobierno en cuanto al FAE Agro, a Reactiva Perú, Perú Agro, que son fondos destinados para dar créditos en el caso de la agricultura? La verdad, no tenemos la presencia de los programas que usted nos anuncia. No estamos trabajando con estos programas. Quisiéramos que se hagan presentes, quisiéramos que estemos acá, pero lamentablemente no estamos contando con ese apoyo que realmente quisiéramos. Y permítame decirle también esto que es importante. Llegó el ministro a este pueblo, es el año pasado, ¿no? Entonces, a veces creemos que cuando alguien llega, una autoridad de ese nivel, pues también nos trae proyectos para poder ponerlos aquí, como se podría decir, en el terreno. Pero lamentablemente no estamos teniendo esa respuesta. Es por eso yo, personalmente, estoy sacando cita para venir nuevamente a Lima, traer mi expediente, que ha sido mal calificado, mal evaluado, para entregarle al mismo ministro y decirle, ministro, usted llegó a nuestro pueblo. Nosotros tenemos esa fe, tenemos esa voluntad y tenemos también el respeto, el cariño a las autoridades, pero no nos abandonen, no nos dejen así. Porque aquí la gente tiene esa esperanza. Ha llegado el ministro y seguramente se va a hacerse, pero lamentablemente no está llegando, eso no se está atendiendo. Entonces, acá tenemos una impotencia. Los alcaldes ya no sabemos qué hacer. Entonces, solamente quisiéramos que pueda correr estos, estas evaluaciones para que nosotros levantemos inmediatamente la observación y puedan correr estos proyectos, si no sea tantos años para poder sacar un proyecto. Bien. Muchísimas gracias, alcalde. Aquí tiene usted una ventana abierta para comunicar cuando usted considere conveniente sobre sus viajes, sobre sus proyectos. Estamos para ayudar, para difundir lo que está haciendo y lo que el pueblo obviamente está esperando que faciliten, herramientas que les faciliten para tener y alcanzar su desarrollo sostenible. Le agradecemos una vez más. Muchas gracias. Bien. Bien. Ha sido el alcalde José Carlos Chaiña Carpio, del distrito de Checa, de la provincia de Canas. Lamentamos que el señor Bartolomé Valladares me pasan un mensaje. Tienen que abordar el vehículo, se regresa hacia la comunidad. No pudimos conectarnos, estuvieron intentando de conectarlo vía teléfono, pero no fue posible. Es una cooperativa, la cooperativa agraria del Cusco y Millay. Vamos a tratar de programarlo, por favor, si me ayudan, para el día viernes a programa de a ver si lo logramos allí. Ellos se dedican a lo que es el maíz blanco del Cusco. Es un producto interesante, conocido incluso en el ámbito internacional. De igual forma preocupante, lo señalado por Freddy Cruz, me escribe, de la cooperativa agraria capitalera Santa Ana. Él me dijo ayer que definitivamente en el lugar donde él vive no ingresa la llamada telefónica, menos el internet. Entonces tienen que caminar algo de dos horas para llegar a un lugar donde pueden coger señal. Gracias por ver el video.